La última curva, entran en la recta final con Tauriel en la delantera, Princesa del Mar sigue insistiendo por dentro, Chabela Prín corre en el cuarto lugar, Tauriel la número uno está dominando la de iniciar la gala hípica en el hipódromo La Rinconada. Trata de insistir, Princesa del Mar desde el segundo, Chabela Prín en el tercero, pero Tauriel está crecida en el primer lugar, Princesa del Mar en el segundo, no puede perder, la llegó a Tauriel la número uno, va a ganar el uno Tauriel, ganó el uno Tauriel la primera del programa. En el segundo Princesa del Mar, tercero Chabela Prín, en el cuarto lugar Bella Inara, después está llegando Wonder América, Ispica tal y como partió. Vienen así a girar la última curva, 47 segundos y tres quintos en 800, Heloui por el centro, Señora Pilar entre las dos y la tete por dentro, la llegó a Heloui por la parte exterior, está dominando la situación. Vuelve la tete con Señora Pilar, pero Heloui está adelante, la número uno, la llegó a Heloui, la tete insiste por dentro desde el segundo, Heloui adelante, la tete por dentro, domina Heloui con Cipriano Gil y la llegó a Señora Pilar, dominó Heloui, la número uno. Debut victorioso del jinete, Cipriano Gil en las carreras abiertas, en el segundo, Señora Pilar, tercera la tete, cuarta Tenea Chi, quinta de Mivita, luego está entrando la de Lorena, Fénix y Carmen Evelia, última. Marta Daniela Marta Daniela por la parte exterior, se le viene encima en 23.1 y 48.3 en 800, está dominando la carrera Lady Van Hesse, Marta Daniela y Andy Star carga desde el tercero, Lady Van Hesse por la parte interior y pegando con la zurda, Subinete Révalo, está manteniendo el primer lugar. Marta Daniela no puede con la yegua Lady Van Hesse, que les dijo adiós en la tercera carrera del programa y también debuta ganando en las abiertas, Gando Arábalo, ganó el 6 Lady Van Hesse, segunda, Marta Daniela. En el tercero se metió Andy Star en el cuarto, la yegua Luna del Paso con la número uno, Paola Sofía, la francesa, la magenta y repito que... Claudicó, la yegua Hermosa Quelo, hay observación en la carrera. 11 Moment, adelante, busca hacia afuera lo que aprovecha Dopo Laboro para pasar a liquidar la competencia, mientras tanto se lanza Doctor Caputo, insiste San Pacific y vuelve por la parte exterior, 11 Moment, Dopo Laboro dominando en la mitad de la recta, Doctor Caputo el enemigo y vuelve 11 Moment por la parte exterior de la pista, se escapó y no puede perder. Dopo Laboro por 5 largos para el segundo lugar, 11 Moment dominó parando, Dopo Laboro. Segundo, 11 Moment, tercero Doctor Caputo, cuarto Block Strong, quinto San Pacific, después de Ignacio, más atrás Mister Odol, Ulises Junior, el Majinbe penúltimo Petrus y en el último lugar Amir. ...cuando están girando la última curva, ingresan ya a la recta final, se defiende Joyful Mercury, ataca Luis Ángel Ramón on the line, corre en el tercero Bravío, aparece en la cuarta posición, mantiene ventaja el número 10 Joyful Mercury, insiste Luis Ángel Ramón cuando restan ahora 200 metros, sin embargo se mantiene firme Joyful Mercury en la punta, domina Joyful Mercury número 10, solo hacia la raya, este no se lo gana nadie, no puede perder Joyful Mercury, ganó Joyful Mercury número 10. ...segundo Luis Ángel Ramón, para el tercero llega Milton, en el cuarto Gran Limardo, en el quinto Ombed Line, en el sexto Missy Manía, en el séptimo Orohío, en el octavo lugar Oro Lindado, en el noveno White Castle, en el décimo el de Xavier, en el undécimo el caballo Camaralengo, en el dúo décimo el Zupi, corrieron los 12 inscritos. ...en el segundo lugar, irán la última curva, enderezan ya, en terrenos de la recta definitiva, Son My Way está en la punta, ahora emerge Johan Blay desde el segundo lugar y va en busca del puntero, Rancho Papelón intenta hacer lo propio desde el cuarto lugar, restan 150 para el final, Johan Blay en contra de Son My Way, Son My Way está en la punta, pero Johan Blay está pasando por fuera a liquidar la sexta carrera, Sabatina les va a ganar Johan Blay, sobre Son My Way, en el tercer lugar Rancho Papelón, hacia el cuarto Gran Instinto, en el quinto Pacific Brover, en las restantes posiciones, Silcio Franco Ferdo, José Antonio Carlos King, Tormenta Plateada, y cierra filas Steve Diamond, en el último lugar. ...la última posición, girándose y la última curva, en 47 los 800, ya estamos en plena recta definitiva, Power Hub está en la punta, Power Hub adelante, ...sigue acechando por fuera, vencedor y viene atropellando con fuerza intelecto, restan 150 para el final, vencedor por fuera, emparejando con Power Hub que resiste por dentro, ...vencedor tiende a dominar, resiste por dentro, Power Hub que vuelve a la punta, Power Hub está en la punta valientemente, Power Hub... ...escueso sobre vencedor, en el tercer intelecto, para el cuarto vuelo Steve, en el quinto soundtrack, y último, Ilseo Boloño... ...el segundo lugar, Lady Cracker, domina cuando gira en la última curva, e ingresan ya a la recta final, KM y Alejandra Luzzi por la parte central, también Gracia trata de aproximarse por la parte exterior de la pista, sin embargo se mantiene Lady Cracker, adelante, la primera válida para el juego de 5 y 6, mejora Gracia por fuera, adelante Lady Cracker, ataca Gracia por fuera contra Lady Cracker, se defiende Lady Cracker, pero Gracia corre mucho, pasando Gracia a ganar, ganó Gracia, número 8, segunda Lady Cracker, tercera vía Alejandra Luzzi, en el cuarto Rosateamos, en el quinto Latina, en el sexto Vitaemi, en el séptimo Gran Ilusión, luego en el octavo Bisguachita, el noveno La Hermandad, en el décimo Linda Anelet, luego en el penúltimo puesto está entrando la bella Victoria Última, La Vinera. ...ya al derecho, Rocolero delante, Dramaturgo busca la parte interior, mientras tanto el Gran Antonio corre en el tercero, domina Rocolero, Dramaturgo fuerte en la mitad de la recta, Dramaturgo pasó de viaje a liquidar la competencia, Rocolero para el segundo, para el tercero Gran Antonio, para el cuarto Zapateo, adelante Dramaturgo, por tres y medio, por cuatro, parando Dramaturgo, segundo Rocolero, tercero Zapateo, cuarto el Gran Antonio, quinto Rey Agresivo, después Four Strokes, Trentino Rotundo, muy lejos Northern Black, Love and Luck, Jorge el Curioso y César es en el último puesto. ...por fuera, van girando así la última curva, enderezan ya en terrenos de la recta definitiva, en la Copa Internacional, Sprinter, Yeguas, Rosa, Champ, se viene a la punta en los 250 finales, Rodney River para el segundo, para el tercero, Driada del Valle, a 150 metros para la sentencia, ...difícilmente derrotan a la pupila de Juan Carlos Ávila, mantiene el invicto, Rosa, Champ, número 11. ...en el segundo, Rodney River para el tercero, Amazing Chime, para el cuarto, Driada del Valle, en el quinto, Smart Cracker. En las restantes posiciones, Carita de Rosas, Black Jack, a las doradas, entre los últimos lugares, con Dijab, Water Star y última, Miss Margaret. ...de Grey Brothers, adelante, cuando ingresan ya a la recta final, insiste Mr. Robinson por la parte interior de la pista, seguidamente aparece el Blue Black y viene Mr. Dubán muy abierto por centro de cancha, viene el caballo Mr. Dubán, mantiene ventaja de Grey Brothers, cae y paternese por la parte central y también Mr. Dubán muy abierto, el caballo Mr. Dubán y paternese por el centro, Mr. Dubán por fuera, pasó por dentro, ahora a dominar el paternese, va a ganar el paternese, ganó el paternese. Segundo Mr. Dubán, para el tercero, Blue Black, cuarto de Grey Brothers, quinto el caballo, Chema Juan, sexto amiguito, séptimo el Sahir, en el octavo, Toru Meru, en el noveno Mr. Robinson, en el décimo de Escalona, corrieron los diez inscritos. Quinto Lecapanel, entran ya al derecho a Don Lucas, dominando, vuelve Trunuc por dentro, ataca Princesa Sofía con Lecapanel y My Training Maid, en la mitad de la recta, Don Lucas se escapa con tres largos, mientras tanto Lecapanel corre mucho por la parte central de la pista, Don Lucas adelante, Lecapanel a un largo, se defiende Don Lucas, Lecapanel sorprendiendo por el centro, ganó Lecapanel, el clásico. Segundo Don Lucas, tercero Trunuc, cuarta Princesa Sofía, quinto My Training Maid, después el blanco, Gianfranco, Junior Fitz y King León en el último puesto. ¡Suscríbete! En el doce Caicara Queen, sobre Bill Rose, en el tercero Returns de Queen, para el cuarto Baby Bullets, en el quinto Gracia Zuliana en las restantes posiciones, la zarzuela, Princesa Louise y Sweet Cotton de Grey Lady, Reina del Sol, Soy Rumbera y Chita Nova, en el último. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. ¡Exacta! Ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. ¡Trifecta! Ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. ¡Superfecta! Ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. ¡Juega exóticas! ¡Y gana más!